Saludos, saludos, un saludo muy especial para todos los que me siguen, de parte de Petit Mencini y también de esta plataforma. Señores, vamos a estar hablando de varios personajes, de Nene Leñita, de Sambo Tingla, de Paliga, y todos esos personajes, vamos a estar hablando de ellos en el día de hoy, también de Vigilito, ya que Vigilito, Sambo Tingla y Paliga eran compañeros siempre de avería, de robo y cosas. Yo los conocí a los tres juntos, en la preventiva de San Charafe, cuando ellos cayeron juntos los tres allá, son los tres San Pedro de Macorí. Pero antes vamos a enviarle un saludo a una, a la doctora, Octavia de la Cruz, o sea, de allá, de la Sultana del Este. Saludamos también a Lessie Garber, que estuve por allá ayer y no tuve el tiempo de... o no es que no tuve el tiempo, fue que no me acordé, porque el tiempo estuve de más en realidad. Pero no me acordé, pero para la próxima no nos reunimos a Lessie. Vamos a hablar del choque, que hubo primeramente entre Nene Leñita y Paliga. Nene Leñita, que es de los Minas, está en el Seibo, destralado. Y allá estando destralado, tiene una discusión con Eno, de San Pedro de Macorí. Al tener la discusión con Eno, empieza Paliga, a decirle entonces a este muchacho, a Eno, que apuñalearan a Nene Leñita. Pero Nene Leñita, usted sabe que no pasa Nene Leñita cuando se confunde con Nene, personaje que se ve un tipo aparente en ese tiempo, jovencito, pero era una abeja de piedra. O es todavía porque estaba vivo. Entonces, sacan a Nene Leñita de traslado, y cuando sacan a Nene Leñita del trabajo, entonces, agarra a Paliga, a un personaje de allá de los Minas, de Chichilaguayra, y le da unos palos. Nene Leñita se entera de que Paliga le había dado unos palos a Chichilaguayra, de los Minas, de esa hora que estaba hablando de Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich este muchacho llega a la victoria con el paso de los días llega también paliga a la victoria cuando ya estaba absorbiendo tiene colmado tiene compraventa recibe a paliga se lo lleva dura un par de días con paliga ya le hace un croque porque se sentía resentido por lo que paliga le había hecho a los mineros amigo de él él hace un traje agarra le da un par de pesos a los llaveros y para que no lo metieran entonces para el horno o para la plancha levanta un caso como que paliga le había robado lo había desfalcado le he colmado es un abuso de confianza entonces el nene le da un par de palos a paliga y por esa razón como ya se había puesto adelante no lo meten entonces a solitario lo meten para el horno pero hay un personaje llamado el maniático de Santiago un saludo para el maniático que está vivo fuimos amigos no sé si está vivo el maniático y chocan entonces nene leñita y el maniático lo agarran y lo sacan a uno para el horno y a otro a la plancha después lo dejan en la embajada entonces al maniático y sacan a nene leñita entonces de traslado brincando y brincando nene leñita cae entonces a Cotuí allí en Cotuí también entonces cae después el maniático Santiago y allí se enfrentan entonces no sé si participó otro personaje también de Bonao nene leñita allí era el maniático pero hay un sínoma de acontecimiento que estaremos hablando ahora con referente a Paliga y San Botín Black San Botín Black es San Pedro de Macorí un cocolo es San Pedro de Macorí si no me equivoco de la arena yo creo que vigilito también uno que usaba uno unos lentes parecían fondo de botella para desfriar la vista un flaco también estaba allá y también fuimos amigos porque nos relacionamos allá también ellos eran compañeros San Botín Black el vigilito y también este muchacho y en la calle ellos hacen un robo y cuando hacen el robo que están repartiendo hubo entonces lo que llamo una ventaja que no le gustó a San Botín Black y fue que Paliga parece que quería coger más que los demás y ese era motivo no todo el piso porque San Botín Black era amarillo de la mamá de Paliga así que San Botín Black viene siendo padrato de Paliga me dijo no te voy a dar piso porque ya porque tú sabes pero le habló también de lo que él hacía en la cárcel todo el mundo sabe lo que Paliga si en la cárcel porque era declarado él no hacía nada oculto porque ese era su estilo tal vez alguien me preguntara tenía relaciones le gustaba tener relaciones y ese era el estilo de tener relaciones con un hombre le gustaba voltearse entonces parece que Paliga se queda con esa palabra con lo que la ofensa que le dijo que dice San Botán como le dice cuando le dijo que era homosexual que en la prisión que como va a ser que le va a tirar ventaja no te voy a dar piso porque yo soy el papá de tu mamá entonces en un descuido Paliga agar a San Botín Black y le da una tocada y San Botín Black se desangra y de esa manera San Botín Black pierde la vida yo sé que muchos personajes del tiempo mío del tiempo mío conocieron a Sambo de San Pedro de Macorí Sambo el Tinglar un personaje que estuvo diferente en el nivel un personaje que se vio própero que viajó un sinnúmero de veces después se vio en Mala en Joya lo vicio ya desde la droga y ya estaba robando ya otra vez hasta que de esa manera pierde la vida cuando Paliga entonces le da una tocada sin él está esperando por lo que él le había dicho a Paliga según tengo entendido Paliga estaba de puertero en una discoteca no sé qué fue lo que le hizo un joven y el joven también le da piso a Paliga en la discoteca no sé si Vigilito todavía está vivo y está vivo un saludo muy especial para él porque tengo mucho tiempo que no sé de Vigilito en verdad no sé si vive o muere si alguien lo conoce en San Pedro de Macorí díganle que Pistín Mecina la leyenda viva le manda saludo Neneleñita está también por ahí no está aquí en el país ya vieja a otro nivel es un personaje ya a otro nivel piensa de una manera madura un hombre de trabajo un hombre que hace mucho tiempo que en verdad cambió de vida no solamente allá sino desde aquí se dedicó a trabajar a su trabajo y allá también está trabajando siempre me manda videos trabajando pintando y ganándose la vida con el sudor de su frente esta historia que le estamos contando son de personajes que no fueron cómodos fueron bravos el maniático de Santiago no sé si está vivo también si está vivo también un saludo para ti mi hermano porque en verdad nos relacionamos en la cárcel nos hallamos bien son historias que sí la contamos porque son personajes vuelvo y les repito que peleaban de verdad Paliga todo el mundo sabe que era pandeado pero Paliga era un personaje también bien labroso hombre bravo de verdad que peleaba no tenía miedo tenía jugo pesado no sé son cosas que la decimos porque son realidades algo que verdaderamente aconteció ahora cómo se supo todo eso de que había sido Paliga que le había dado piso a San Bottinglá porque vigilito que era compañero de él se lo hizo se lo comentó a otra persona amiga y así fue que se supo de la manera entonces que Paliga le había dado de Baja a San Bottinglá si hace comienza mi canal Viste Mecina la leyenda viva comente de like comparta mi video y a los jóvenes como siempre le decimos estudia practica deporte trabaja vive una vida social no coja la lingüencia mucha bendición